Los sindicatos a nivel autonómico han mostrado este viernes en León su implicación con la creación de la Mesa por León. Hoy ha sido día de reunirse con la UPL dentro de la ronda para buscar apoyos en los partidos con representación en la Cámara Autonómica. Un encuentro cordial y de entendimiento en el que coinciden en el análisis. León requiere una intervención urgente por una situación especial que tiene esta provincia. Con una provincia que aseguraron que está en caída libre, todos defendieron la necesidad de crear la Mesa por León. Aún quedan las reuniones con Pepe y Ciudadanos, pero los sindicatos confían en que para el jueves próximo ya se hayan sentado con todos. Eso sí, esta vez quieren hechos y no palabras bonitas. No podemos permitir que esas respuestas se queden en un canto, un brindis al sol o un canto a no sé qué. Necesitamos compromisos ciertos, con apoyo y compromiso económico cierto y eso es lo que estamos exigiendo. El objetivo es poner en negro sobre blanco la implicación de cada administración en función de sus posibilidades. UPL se suma a la Mesa y a la futura manifestación del 16 de febrero, implicándose en esta figura, pero sin olvidar su leitmotiv. En lo que respecta a la UPL no significa la renuncia a lo que nosotros consideramos que sería la solución para evitar estos desequilibrios territoriales, que es tener nuestra propia comunidad autónoma y ahí también que nadie piense que nosotros vamos a renunciar porque creemos que esa es la solución. Pero mientras somos capaces de llegar a ese punto, desde la UPL, desde luego estamos dispuestos a sumar. El partido leonesista valorará el próximo 6 de febrero en su Consejo General su nivel de implicación, si bien la respuesta positiva anima a pensar en que esta formación tomará parte activa.